Una especial visita fue la que este martes hizo la cultura arhuaca Barranca Bermeja para un encuentro entre la sierra y el río. El biólogo y docente universitario John Mario Flores, responsable de este encuentro, explicó así el desarrollo de la presencia de los IJU en esta capital del petróleo. Bueno, hoy tenemos la fortuna de recibir la visita de nuestros hermanos mayores, comunidades ancestrales del pueblo arhuaco, específicamente de Jimaín, una comunidad que tiene un conocimiento y que vinieron a compartir ese espacio con nosotros en Barranca Bermeja. La visita estuvo centrada en un especial ritual en la que el río les habló a ellos y ellos le hablaron al río y a su entorno. Ayer tuvimos una oportunidad de tener un encuentro entre la sierra y el río. Ese encuentro nos permitió transmitir un poco esa visión que tienen nuestros hermanos mayores sobre el río, sobre las expectativas de la conservación, sobre el jaguar y se hizo un evento ritual para escuchar al río y a partir de escuchar al río tomar acciones para conservarlo. De igual forma, en las horas de la tarde tuvimos un conversatorio de intercambio cultural de poder transmitir esos conocimientos hacia nosotros, los bonachis, los no indígenas. Hubo en este encuentro también la mención de la importancia del jaguar como figura central, como el dios que ha sido en la cultura indoamericana. En la búsqueda de aliados y de personas, de organizaciones que estén con la agenda también de cuidar el jaguar en el resto del mundo, lo que se busca es llevar esa conciencia de que todavía existe el jaguar y que estamos a tiempo de poder salvar al jaguar, que siga coexistiendo con nosotros desde el fundamento de que dependemos muchísimo de la existencia de él, porque de él depende también el agua, dependen también las plantas, o sea, depende ese equilibrio natural del territorio y uno de esos procesos pues los hemos encontrado aquí en Barranca Bermeja. Entonces veníamos a encontrarnos con el jaguar de Barranca Bermeja. Habrá nuevos encuentros en el inmediato futuro. Fue la conclusión de este primer encuentro ritual entre la Sierra Nevada y el río Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias!